Sí, es mínimo, pero sí se bote. Estamos listos. Ah, no. Sí, se apagó. Raúl. Raúl. Tú me dices, David. Nos apagaron la luz de la ventana. Que prendan ahí la tele. Ahí está ya. Puede acá atrás. Listo, puedes correr cámara. Ok. Ok. Prendan la. Ahí es, ya, que no la muevan. Vámonos. Vámonos. Ok, silencio, por favor. Listo, chavos.